Música Apenas iba a correr y escuché mi voz interna Me daba la orden para que me detuviera Yo no le comprenderé, así fue mi de vera Y se ve a esa mujer, ya no valdría la vez La mañana que se fue, no se rompió en la puerta Y dice Esa mañana fue que ella abierta, dije que se fuera Esa mañana se quedó muy solo ya mi corazón Esa mañana fue que ella abierta, dije que se fuera Esa mañana se quedó muy solo ya mi corazón La mañana que se fue, no se rompió en la puerta Bueno, sin portar, apenas iba a correr y escuché mi voz interna Me daba la orden para que me detuviera No haría esa noche y comprender